Música 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 A la guerra de Lucas, que se va a plantar ante el portero, Lucas para el gol, y tela para Mario Del Rey ¡Gracias! 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 ¡Venga Marsepe! ¡Venga Marsepe! ¡Venga Marsepe! ¡Venga Marsepe! ¡Venga Marsepe! El equipo caballo porque salen falso ahora El obar, del otro de las que podes hacer en segundo La que acaba ese pernario y dan palo El segundo palo remate Al centro, palo para Rodri Rodri remata No se quedó cortita, el remate El palo La pelota para Soriano La para el portero Otra vez Soriano para el gol Márquez El palo, la peinada Qué parada, qué chace No es más Buenísimo, va a llegar al fondo Para el segundo palo El primer line es el 14 Más de Jota Pizaria Jugada para Doniana, Jota La incorporación de John Rojo Va al centro, primer palo El portero sale El remate para el centro La bola se la queda. 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 La bola se la queda.